Hoy, cualquiera de vosotros podéis ser plañideras. ¿Estáis preparados? Vamos a comenzar con la selección. Ser plañidera no es fácil. ¿Volontarios? Comenzaremos porque creo que ser plañidera hay que alisgar bastante el perfil. Hay que ser bastante zorrón. Bastante elegante. Para la vez sutil. Y como esa lengua, poliglota, que habla de muchos idiomas. ¿Y esas lenguas? ¿Vas a sacar lenguas? Quiero ver las lenguas. Sacar las lenguas. Me gusta esa lengua. Muévela más. Muy bien. Acércate. Sigues con nosotras. Enhorabuena. Estás seleccionando. Alta médico, por favor. Voy a seguir. Están cortos de lengua esta noche. No, ahora quiero ver otra cosa. Por favor, un guiño de ojos. Parpadeo. La seducción es muy importante para ser plañera. Usted, me gusta su mirada. Sigues con nosotras. Está seleccionado. Un fuerte aplauso. Por favor, acérdese un poco como un guiño de melena. La de la chapella francesa, por favor. Sigues con nosotras. Gracias. Está seleccionada. Vas a darse un cambio radical, querida. No te va a conocer ni tu madre. A ver, a ver. Por el fondo. Usted, señor. Sigue con nosotras. Está seleccionado. Sí. Pero eso te lo voy a sacar. Tengo que ver un pelón hasta aquí de alto. ¿Estamos? Sí, yo creo que sí. Después, dentro de un rato, nos veremos en el ritual. Muchas gracias. Vamos a estar todos con ellas en este empeño para hacerlo. Entonces, quiero que cantáis todos el segundo coro del título. Woe is me. Que es en inglés, es pobre de mí. Pero se une mejor con la música, como vais a ver, si es así. Entonces, después de tres, queremos probar uno, dos, tres y... Woe is me. ¿Vie? Ah, 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 ah. Es una vez. Quero de un, 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 quero de un. Ah, 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 ah. Vamos a buscar. ¿Vie? Oe, ah, 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 ah. Woe is me. Ah, 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 ah. Bueno, bien. ¿De acuerdo? Oh, eso es lo que me dice. Woe es me. Ah, 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 ah. Yoh, en el alma de la corte. Oh, yes. This woe is me Para todos los reptilios Leocephalus El Minien Yes Colombofor Portai Didelsau Mauritian Se", la 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 Le Sue Quo El Minien y 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